Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Alexis Jiménez Pues el día de hoy les traigo este look de maquillaje inspirado en esta drag queen, Valentina Pues si quieres ver como se realizó este maquillaje de principio a fin, pues quédate, comenzamos Pues para comenzar con este maquillaje voy a estar utilizando una barra de Adara Paris Que es la tono número 4 y me lo voy a estar aplicando en mi ceja y un poco en el rostro Lo que estoy haciendo es tapar la ceja, ya anteriormente lo tapé con resistol adhesivo Y después voy a estar utilizando una brocha kabuki al igual de Adara Paris Que me encanta esta brocha porque ayuda muchísimo a mantener la base en el rostro y a darle su cobertura Que es una cobertura completa Y después voy a pasar a utilizar un corrector que es un corrector un kiosco con 4 colores Y voy a estar utilizando 2 colores que son un color cafecito oscuro y otro color un poquito más beige Lo que estoy haciendo es ayudarme a tapar esas emplantas de mi bigote Y los dejo con la parte de mi base de maquillaje Lo que estoy utilizando ya es el corrector Y estoy aplicando 2 colores que es un color beige y un color amarillo Lo que estoy haciendo es darle luminosidad para después aplicármelo un poco en mentón Y terminamos a terminar con un poquito el puro tabique de mi nariz Para después empezar a hacer esta parte que me encanta muchísimo Que es el corregir este rostro que es poner el corrector más oscuro Y pues los voy a dejar para que vean como hago mis correcciones de este super maquillaje ¡Gracias! 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 Pues llegó la hora de aplicarnos este polvo mágico Que es el polvo translúcido que no aporta nada de color Lo que estoy haciendo es utilizando una borla Para que mi base se matifique rápidamente Y es importante siempre utilizarla Y estarse dando golpecitos para que esta cobertura del maquillaje funcione Para los ojos voy a estar utilizando un primer de Adela Paris Que es el tono número 2 Y me lo voy a estar aplicando en todo el párpado Y un poquito voy a estar tomando un poquito parte de la ceja Y aquí lo que estoy haciendo es aplicando con una brocha de Marifer Que es una brocha como semi kabuki Para que de esa cobertura que yo deseo Y me ayuden a pigmentar las sombras Para la ceja voy a estar utilizando un delineador Kofi Que es un delineador de Heika Que es a base de cera de abeja Que lo que va a ayudar es que nos va a dejar esa cobertura muy buena Aparte es súper padre para deslizar Lo que estoy haciendo es dibujarme esta ceja Para después de hacerle otro trazo en la parte de arriba Y empezarlo a pigmentar con sombra Los dejo el paso a paso de cómo se hace la ceja En la parte de abajo ¡Suscríbete! Voy a estar utilizando un polvo translúcido que es como color beige Y me estoy aplicando la luminosidad que viene siendo el cooking o el baking ya en el rostro Estamos horneando el rostro para después iniciar con hacer el contorno Utilizo para el contorno una paleta de Costal Sense que son seis colores Son cuatro colores de contorno y dos rubores Voy a estar utilizando el color más oscuro para marcar la mejilla Y lo estoy haciendo con mi espejo que tengo con el que me estoy siempre viendo al momento de maquillar Lo que quiero hacer es definir un poquito más la mejilla como es un maquillaje drag queen Lo que lo identifica siempre es dejar una mejilla muy definida Y pues lo sigo dejando para que vean el paso a paso de cómo se hace el contorno en drag queen Ahora vamos con una sombra café que es chocolate Y lo que lo definen a este maquillaje a Valentina es sus cejas Que se hace simular cabellito por cabellito Aquí lo que estoy haciendo es utilizar una brocha de ángulo que es una brocha de Costal Sense Y como ven el paso a paso aquí les muestro cómo hago la ceja que identifica al maquillaje de Valentina De cabellito por cabellito Pues aquí ya vamos a comenzar con los ojos Y lo que estoy haciendo es utilizando un delineador de labios Que es un delineador de labios natural Y el igual es de Adara Paris Y lo que estoy haciendo es simular esta cuenca que se hace Valentina Para que cree el ojo más grande y más dramático Aquí aplicando una sombra Un color miel Y lo que estoy haciendo es difuminar el delineado que me apliqué en la cuenca Para hacer y degradar esta parte de los ojos Utilizando el color café más oscuro de la paleta de Costal Sense Lo que estoy haciendo es utilizar una brocha como de palita O perdón es de cejas Lo que estoy haciendo es marcar ese delineado que me hice al principio Para dejar ya una cuenca más profunda Párpado móvil Voy a estar utilizando dos colores de la paleta de Costal Sense El color beige y el color claro Y me lo voy a estar aplicando en el párpado móvil Y los voy a dejar para que vean como realizo este maquillaje de ojos Del gran maquillaje inspirado en Valentina ¡Gracias! 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 Para el rubor voy a estar utilizando nuevamente la paleta de Costal Sense Combinando los dos colores y estarme aplicando simplemente de la manzanita hacia la mitad de la mejilla Un poquito de colorete para que le dé ese énfasis de frescura al maquillaje Después voy a estar utilizando un mosaico de Adara Paris y es una combinación de rosas Y me lo voy a estar aplicando directamente donde me apliqué el rubor para darle esa intensidad más rosada Para que se vea un poquito el maquillaje más enrojado e igual de fresco Para después empezar a utilizar este highlighter que a mi me encanta muchísimo Que es de la paleta de Profusion Y voy a estar utilizando el color rosado simplemente en la pura manzanita de las mejillas Para darle esa frescura también igual al maquillaje Y de paso voy a estar utilizando un delineador El neutro que utilicé en el párpado me lo voy a estar aplicando en los labios Y después voy a estar utilizando dos delineadores de labios Que son como lápices labial de Adara Paris Que es un tono rosado fuerte y después un rosado bajito Y pues hemos terminado con el look de maquillaje ¿Qué les parece? Espero les haya gustado muchísimo este maquillaje Inspirado en la drag queen Valentina No te olvides seguirme en mis redes sociales Tanto como en mi página de Facebook En Instagram En Snapchat Y no olvides suscribirte a mi canal No olvides compartirlo No olvides aplastarte a la campanita Para que te avise cuando lleguen los nuevos videos Y nos vemos en los siguientes tutoriales En las siguientes inspiraciones Bye bye Recuerden que los quiero